Voy tirando Me espera el dueño del día a día Y que te acompaño Haría tanto que de pensarlo no lo haré Es muy extraño Cuando toca tirar los dados pedir la vez He acostumbrado a perder, he perdido la ilusión Porque ya nada florece, hay una sombra en el sol Recuperado el aliento, subir otro escalón No tengo más corazones pa' sufrir el temblor Destilando Mañana empiezo Que no me estorbes, ven Apaga y vamos Está viscoso, pero el asunto es correr Empujo el carro No tiene ruedas, ni tiene mulo Ni riendas que coger Tarde para convencer, hay que marcar otro gol Soy aliado del miedo, aguantando del tirón Todo es lo que no parece y no aparece ni Dios Agárrame bien del pelo, ya me dio el subido Respirando Sería lo suyo Sería lo suyo que nos dejasen ser Subo y bajo La vida espera La vida espera el fin del lunes, el ocio y el deber Hay cielo raso Hay quien se empeña en decir que llueve y que va a nevar también Y a tropicones baja el dolor No vale la pena Hasta que no se abre el melón No se sabe si llena Que está mal, que no está bien Para ensayar otra vez Me he puesto los calcetines y la piel del revés Habrá que salir a escena, estoy muertito de sed Acércame ese barreño que navegue este pez Aquí ya ves, aquí estamos No solamente estoy yo Apretadito en un lado, al otro lado del vagón Tra la 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 Gracias.